Venite volando Seguir aguantando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo aguantando Venite volando Venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando